Hay un vato, amigo, escuche, amiga, que llega con un ramo de flores de un bonito, güey, de unas cuatro docenas. Acá, bujón. No bujón, pero sí en versión ramo, imagínate, o sea, imagínate, no sé, 48 o 48 rosas, este, así, en un bonito, este... ¿Ramo? Ramo. Y el vato trae un globo, unos globos de helio, ¿sí? Y para que no se vuelen, le amarra el regalo, para que no se vuelen los globos, o sea, entonces llega el vato con la morra y la morra lo está grabando, diciendo, ay, mira mi novio, regalo. Y ahí viene el baboso, güey, con el pinche ramote de flores, güey, con el regalito, güey, y con el globo, güey, y con el globo, y de repente le va a dar el globo, pero suelta el... Perdón, le va a dar las flores, y suelta el regalo, güey, el regalo, el regalo no era tan pesado para sostener los globos, güey, y se va, güey. ¡No! Pregúntame qué era el regalo, un iPhone, güey. ¡Ah! Y el gato, güey, ¡no, güey! ¡No, no, no, no! Empieza a gritar, güey, este, y le ponen de bondito la canción de, tú serías el... Tú serías el hombre perfecto, pero eres... Pobrecito, pobrecito, tienes que verla, va para la gente, para... Este, tú pones el audio, tú pones el audio, y tú lo estás viendo aquí, mira, para ilustrar. Ahí se le va, güey, se ve el bato, ¡chim! Bien aguitado, y nomás ve cómo se va el iPhone. Allá va. Y se marchó. ¡Ambroto! ¡Qué cosita! Oye, ese está muy bueno, güey, güey. Este, 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 te lo tengo, te lo tengo, lo tienes que ver, lo tienes que oír, porque hay un morrito, güey, bien tierno, güey. ¿A quién no le pasó enamorarse de su maestra? ¡Ah! Yo me enamoré de mi maestra, güey. ¡Ah! Mi maestra, güey. Y sí, también me puso en mi lugar, güey, pero estábamos en la prepa, güey. ¡Ah! Pero este morrito, güey, es un morrito, te cuento la historia, es un morrito de secundaria, el cual está enamorado de su profe, güey, de la Miss. Hazme el favor, y el morro verdaderamente se ha preparado, y entre sus manos lleva un regalo bonito, tierno, ad hoc, a la edad. El morro, güey, se plantó, lo que, lo que no hacen los adultos, este morrito lo hizo, y me cae, hasta a mí me dieron ganas de decirle, profe, déjale un besillo nomás para que vea acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Prope, mira, se acaba un... ¡Enseñan! ¡Es mucho! ¿Qué tiene? Bueno, te cuento la historia. El morrito llega, en el video se ve como el morrito llega, y se pone de acuerdo con los compillas, ¿no? ¡Sobre, chivón! Y le van abriendo paso, güey, como que todos saben que el morro se le va a declarar. Se corre la voz en la escuela que se le va a declarar a la salida a la profesora, güey. Y la profesora probablemente no lo sepa, pero cuando sale están todas... O sea, si no, toda la escuela, cuando menos media escuela de morros, esperándolo para ser testigos y todos grabándolo. Sí. Ahí te va. Este, obviamente para la gente... La gente que lo está viendo, mira. Espérate, primero, este, ¿cómo llega? Primero, ¿cómo llega? Ahí va el morro, güey. Está bien entrado, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la profe? Y hay un compilla, dice, maestra, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí? Con su cartelón. Con su cartelón. Y ahí va el morro, dice, no, bien entendido. ¿Dónde está la profe? ¿Dónde está? No, no ha salido, no ha salido. Sobre, por aquí sale. Y ahí van. Y ahí están todos los morros chismosos. Eso que se oye. Es la clásica. Mira, sale la profesora, le dice, profe. Le da sus flores. La profe le da un abrazo. Le dice que si quiere ser mi novia, le da un regalito. La maestra de la neta. También la maestra. Sí, está re viernes, güey. Está re viernes. Y el morro le tira la onda, güey. Y le dice el morro, güey. Le tira la onda. Le enseña la cartulina y la profesora le dice. Ah, le dice, ay, mijo. Estás bien chiquito. Y la maestra dice. Ay. ¿Qué tiene de malo? Si tú fueras la profesora, güey. O sea, fue tan lindo, tan bonito el morrito. Que le entregó sus flores. Le entregó su regalo. Ahí están todos los morros, güey. Y le dice, no, mijo. No puedo aceptar. Y le regresó todo. Ya sé. Ya rompió el corazón. Estás muy chiquito y así, ¿no? Ay, chamaco. Como profesora, creo que la maestra hizo lo que tenía que haber hecho. Sí, claro. Sí. Porque como están las cosas, si la profesora hubiera aceptado, ahorita la estuviéramos haciendo lumbre. Es carnio, la sociedad así es. Y si lo hubiera aceptado, que hubiera sido lo tierno. Ay, qué bonito. ¿Qué tiene? Te lo dio. No, 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 no. La profesora creo que hizo lo correcto. Sí, la verdad. Y poner una barrera, por muy frío que sea, por muy frío que se haya visto, preferible. Sí, ya te van a criticar de todos modos. Sí, el morro sin querer queriendo ya te puso. Ponte como profesora en una situación muy incómoda. El morro debió haber dimensionado que la profesora es como tu mamá, es como tu papá, como tu tía. O sea, es una persona a la cual no puedes creer, no ahorita. Puedes amar, puedes, pero no así admirar. Pero no como una novia. No le puedes decir que eres mi novia. Y ya que tú como maestra te pusieron en una situación tan incómoda, imagínate, póngase en lugar de la maestra, que además es maestra, es mujer y además está bien guapa. Sí. Entonces, preferible, ¿sabes qué, mijo? No tenga sus cosas gracias, usted está muy chiquito. Y con permiso, ahí nos vemos. Preferible que te traten de sangrona a que lo hubieras aceptado. Sí, le está dando alas y mañana acosadora, etcétera, etcétera. Es lo malo de ser guapa, ser mujer y ser inteligente. Hijo de suerte. No hay perrucha que la que no se hace. Ah, no, eso que ni qué, güey. A mí me puso en mi lugar una maestra también. ¿Neta? Sí, güey. No voy a decir su nombre porque todavía ejerce. ¿Todavía? En la UABC, güey. Y le dije, tomo todo el salón, ¿sabes qué me gustaba la maestra? Ok. Ay, güey, iba a decir, ¿de qué especialista? Entonces yo todo el día llegaba y yo le decía a la profesora, porque además su materia, la neta, sí, mira, con la esquina, mira, yo sí la armaba, sí la armaba yo, la neta, sí, la neta. Y preguntaba a la profesora, ¿qué es eso? Y no quiero decir de qué preguntaba porque si no la voy a evidenciar, ¿no? Ok. O sea, sí trabaja y todo el rollo, ese es el funcionamiento que tiene y por eso ese procesador se llama así y todo el rollo, ¿no? Ya. Este, y llegaba, yo le ponía una flor todos los días ahí en el... ¡Moni! ¿Y esta quién fue? Y todos, ¿quién va a ser, profe? Cermeño. Yo por acá hasta el final del salón nomás le sonríe, le decía así. Sí, le echaba, nomás le moría a los ojitos. Claro que nunca le falta el respeto, pero yo parece, ella tendría unos 24, 25 años. ¿O era joven? Sí, yo no andaba, no andábamos tan lejos. Ok. En fin, en fin. Claro que ahora la vi, digo, ay, güey. Cierto, ¿no? Ya, sí, pues yo tengo ya 49, imagínate, al tiempo pasado. Ahora pues, pero bien por el morrillo, morrillo. Síganle dedicando unas tres más. Sí. Y ya dele la vuelta a la hoja. El morro, el morro tuvo muchos pantalones que también se le debe de aplaudir. Así es. Sí, el no ya lo tienes, fue por el sí, güey. Y se hizo viral. ¡Y yo de moneda estamos! 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 Gracias por ver el video.